¿Puede convertirse un restaurante en un museo de Maradona? Pues sí, y además está en Madrid. Atentos. Surgió de mi devoción y locura por Maradona. En la Coma de Madrid podemos encontrar este asador argentino que con el paso de los años se ha convertido en un museo de Maradona. Un homenaje al 10 en cada rincón. Cuando accedes al baño se escucha el gol de Víctor Hugo Morales. Camisetas, fotos, vídeos de sus jugadas. Maradona perdurará de por vida. Que ahora son eternas.